Pero bueno, y esto cuenta con nuestro salario final, vamos a hablarles sobre epidemiología de cáncer de mama. Lo que hicimos, nuestro equipo fue dividirnos los hospitales, los principales hospitales que hay aquí en la ciudad, por ejemplo, Denise y Viviana fueron al hospital central, Heysel y Erwin al salvador Subirán en general y me tocó ir a la unidad Morelos del Seguro Social, que es el profesional número uno. Entonces voy a comentarles lo que a mí me platicaron en esta institución, en el Departamento de IMSS, sobre cáncer de mama. Bueno, las defunciones por causa básica de interés epidemiológico durante un periodo que va desde el 98 hasta el 2006 en la zona de Tuagua, en el Hospital General Regional Número 1, que es del Seguro Social. Estas estadísticas son por cada 100.000 derechohabientes que tiene esta institución. Entonces, las defunciones de interés epidemiológico, pues son diversos cánceres, por ejemplo, en las mujeres, los principales es el cérvico uterino, les sirve el cáncer de mama en mujeres mayores de 25 años y de ahí ya siguen muchas patologías como diabetes mellitus, cardiopatía, entre muchas otras. Hubo un total de 162 muertes por cada 100.000 habitantes que maneja esta institución y ahorita les voy a presentar que de estos 162 casos, ¿cuántos fueron qué tipo de cáncer y en qué estadios? Bueno, en el cáncer de mama, estas son las cifras desde el 98 hasta el 2006, también traigo las del 2007 y 2008. Bueno, esto es en un total de 6.436 muertes por cada 100.000 habitantes y pues ya vemos que el cáncer de mama ocupa 162 muertes por esta causa. En el año 2007 y 2008, estos son los tipos de cáncer que se presentaron, por ejemplo, un adenocarcinoma ductal en un estadio 3, hubo 3 casos y así tenemos desde adenocarcinomas ductales, infiltrante lobulillar, adenocarcinoma musionoso, adenoma tubulaz, carcinoma ductal infiltrante. Tenemos cada caso, uno de los que más casos tiene es el carcinoma ductal infiltrante grado 2, porque tuvo 30 muertes y el carcinoma ductal infiltrante grado 3, con 32 muertes. 32 muertes en el año 2000, bueno en total, 13 en el 2007 y 19 en el 2008, en lo que va del 2008, entonces este tipo de problemas dan aumentos. Y el carcinoma ductal, grado intraductal, grado 2 también es uno de los que cuenta con el mayor número de muertes, que son 5. 5 en el 2008 y en total 5. Y en total hubo 26 muertes en el 2007 y en lo que va del 2008 hay 79 muertes, con un total de 105 muertes por este tipo de causas. Y me parece que por la parte de la unidad de seguro social, eso sería todo lo de epidemiología. A continuación, Vivena o Denise, no se les van a platicar sobre el hospital central. Bueno, nosotros les vamos a platicar lo que encontramos de epidemiología deseada de mama en el hospital central. Y primero vamos a hablar un poquito del departamento de medicina preventiva donde acudimos nosotros. Bueno, acudimos a medicina preventiva que se encuentra como parte de la consulta externa del hospital central. Aquí nos atendió el médico interno de pregrado Adán Rubio y las enfermeras Silvia Córdoba y Paloma Delgado. Lo que nosotros queríamos saber es que las pacientes que acudían a este departamento solicitaban una exploración de mama. Y lo que encontramos es que en el último mes, únicamente 4 personas solicitaron una exploración de mama, pues voluntariamente. A este departamento las mujeres principalmente acuden para la revisión de papá Nicolás, para detectar el cáncer tributerino. Y siempre se les propone a las mujeres que se organizen una exploración de mama. Pero son muy pocas las mujeres que acceden a esto. Y las que llegan a acceder a esto se muestran tímidas y poco pegadas a la exploración. Lo que nos puede dar a entender que el cáncer de mama, las mujeres pues está, a menos en el hospital central universitario, no está biogénicamente, pues no está diagnosticado en su totalidad porque son muy pocas las mujeres que acceden a una exploración de mama. Bueno, en cuanto a las estadísticas, pues lo que nosotros encontramos fue en relación al año 2006 y al año 2007. Por ejemplo, en el año 2006 se atendió una población de 736.445 pacientes. Lo que nos llamó la atención, por ejemplo, es que la tasa de cáncer de mama es muy pequeña, es el punto 41. Y nada más se reportaron tres casos en el 2006. Dos pacientes entre los 25 y los 44 años y un paciente entre los 45 y los 49 años. O sea que vemos que al hospital central no acuden muchas mujeres o no hay muchos pacientes de cáncer de mama. En el 2007, bueno, se atendió a una población de 744.150 pacientes. Aquí vemos cómo, o sea, de un año a otro varía muchísimo la cantidad de casos. Aquí en este año encontramos 16 casos, 11 pacientes entre los 25 y los 44 años, un paciente entre los 50 y los 59, dos pacientes entre los 60 y los 64 y dos pacientes que eran mayores de 64 años. Aquí vemos cómo la tasa pasó del punto 41 a 2.15. Y entonces esto nos llamó mucho la atención y quisimos averiguar por qué este aumento tan drástico. Y hablamos con el doctor Olivas, que les vamos a presentar un video de lo que él nos dijo acerca de este examen. Bueno, doctor, ¿y cómo explicas la diferencia tan grande del número de casos que hubo de cáncer de mama entre el 2006 y el 2007, que hayan sido tres casos entre el 2006 y el 2007 y el 2007? La principal manera en que nosotros nos podemos dar cuenta de este tipo de problemas o de la notificación de este tipo de problemas es porque se ha dado una mayor difusión por medios masivos de comunicación, a las campañas acerca de los problemas de cáncer de mama. La televisión a veces como ayuda perjudica, en este caso nos está ayudando bastante para la difusión de la autoexploración y de la atención de los pacientes o de la mujer en general, no nada más con la toma del papá Nicolau, sino también con la exploración de la glándula mamera. Por eso se dio una mayor afluencia en estos pacientes. Muchas gracias. Ok, bueno, para los que no alcanzaron a escuchar, el doctor Oliva lo que nos comentó es que él atribuye la mayor cantidad de casos al hecho de que, gracias a la difusión que se le ha dado al problema del cáncer mamario en todos los medios de comunicación, principalmente en la televisión, las mujeres tienen un poquito más de cultura acerca de lo que es la autoexploración, entonces que por eso es esta gran diferencia tan grande entre lo que es el 2006 y el 2007. Bueno, por nuestra parte es todo, vamos a continuar con Faisal y Correa. Bueno, nosotros fuimos al hospital San Podor Subirán y llegamos con esta señorita, Teresita de Jesús Damas Valles. Era medio penosa la señorita, entonces no quiso que le tomáramos el video. No sé si se sabe por el nombre. Bueno, su cargo es encargada del área de estadística y epidemiología y su antigüedad es de 5 años, trabajando ahí en el hospital. Él menciona que el servicio de oncología es relativamente nuevo en cuanto a la infraestructura, por lo cual no existe datos estadísticos fiables de la incidencia que se presenta en los últimos años. Por lo tanto, se ve reflejado en la falta de ingreso a este centro, por lo tanto la información estadística que nos pudo aportar no era un porcentaje real. Bueno, nos dice que la incidencia de cáncer de mama en relación a la edad está registrada en un pico máximo de 45 a 49 años y otro en 50 a 54 años, considerándose estas como pacientes en edad reproductiva. Bueno, los descensos que se registraron fueron alrededor de 18 pacientes hospitalizados, de los cuales hubo una relación 3 a 15, mayoría en mujeres, pero sí hubo presencia de casos en hombres. Las residuas que se registraron no fueron especificadas por los médicos. La causa de esto es que no llevan un buen control los pacientes, los médicos, perdón, entonces ellos no registraban al área de estadísticas, o bien en sus historias clínicas, que son las que, por ejemplo, esta señorita es la encargada de leer las historias clínicas y reportarlas y estadificarlas. Entonces, como no hay un buen control o no lo refieren los doctores, pues no se pudo obtener datos reales de eso. Entonces, los presupuestos son determinados en base al estudio clínico de los pacientes. Bueno, aquí tenemos una gráfica en la cual vamos a ver la frecuencia de incidencia de cáncer de mama en relación con la edad, o pudiendo observar que hay un chico máximo en la edad de 36 a 40 años y otro en la edad de 46 a 50 años, aquí tenemos una tabla, también que nos muestra esa relación. Y esta es otra en la que nos muestra el estadio, o sea, la frecuencia de los cánceres y en qué estadio se encuentran, siendo de los principales el 1. O sea, el estadio A es el más benigno y así vamos a ver su severidad, como aumentando. Estos son casos, la mayoría no se registran, no son clasificables. Y en sí eso fue lo que encontramos.